Si hace falta Que le mire A los ojos Miraré Ya hoy Creo que es tiempo Los perros Pierde hielo Voz de fuego Siento al verle Pero sin miedo Olvidarle Me da igual Lo estoy mintiendo Ignoro su cuerpo Sin su vestido De cristal Se quiera Silencio Me ha sorprendido Con el llanto En mis manos Muriendo De ser Y ahora Le diré Por qué no he vuelto A esconderme Bajo su piel Olvidarle Olvidarle Me da igual Lo estoy mintiendo Ignoro su juego Sin su vestido De cristal Se quiera Se quiera El silencio El silencio Ignoro su juego Ignoro su juego Sin su vestido De cristal Se quiera Silencio Y en mi De vilas Unidad Oh 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 Oh